Tú no sabes cuántas cosas más cabrón Tengo en mi mente baby girl para hacerte Baina bacana, un tour por mi casa Ahora ponte en posición Cambiaremos la rutina, yo tengo la locación Mi aportamento a disposición Cambiaremos la rutina, yo tengo la locación Ponte en posición Cambiaremos la rutina, yo tengo la locación Mi aportamento a disposición Cambiaremos la rutina, yo tengo la locación Otra vez destrucha, soy BKB in Rolting Toda vez quieren a mí, saben que soy la tinta más versátil Que les bajen el gin y chip, chip Basta bichi bichi, ahora andamos más clean Con más botón, tin, 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 tin Baby no quiero conocerte, me encanta el sexo rapidamente Solo quiero un par de onas con placer Me encanta verte sin ropa compañera Yosman ya comenzó con tu parterito a mi equipo Y la que está ya con Jail me dijo que vos eras fanatic de mi Big 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 dick, fake it fake it take it easy El que te la pone difícil, me cerca everybody Tú sabes cuántas cosas me cabrán, tengo en mi mente Baby girl, para hacerte Oh Ay, no, bacana, tú por mi casa Yeah, yeah, yeah Ahora ponte en posición Cambiaremos la rutina, yo tengo la locación Mi apartamento a disposición Cambiaremos la rutina, yo tengo la locación Ponte en posición Cambiaremos la rutina, yo tengo la locación Mi apartamento a disposición Cambiaremos la rutina, que brima tan bebé Uh, la la la, que linda estás, me da ganas de volverte a dar Quítate la toalla, imagínate que estamos en la playa No necesito afrodisiasco para estar contigo Si tú quieres toda la noche temor al castigo Quítate, quítate la toalla, imagínate que estamos en la playa Te lo he dicho más de mil veces bebé que te matan los nueve agotos Saber a mí te le digo, ninguno deja mi nivel porque le dejo el roto, lo noto, pero hablando de tú y yo Ya estoy contigo, ya no tienes que hacerlo tú, solita con mi foto, foto De matarlo no me agoto, matofoto, y dicen que soy un loco, ok Tengo el bol, tiene dinero, tú sabes que todos los parís lo entiendo, por eso me dicen que soy el primero de Cali, Colombia, que vida el mapero, maquia En todas las canciones yo les meto maquia, represento Cali, la ciudad más maquia Tú no sabes cuántas cosas me encantan, que me maten, baby girl, para hacerte I never can't have the groove of my casa, yeah, yeah Ahora ponte posición, cambiaremos la rutina, yo tengo la locación Y apuéntame, no a disposición, cambiaremos la rutina, yo tengo la locación Y apuéntame, no a disposición, cambiaremos la rutina, yo tengo la locación Y apuéntame, no a disposición, cambiaremos la rutina Y yo le meto maquia, todas mis canciones son maquia, K.R. y Colombo, el junte más maquia, represento Colombia o el país más maquia, 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 maquia